Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otros martes más a estas entrevistas de los martes desde Chile. Voy a comenzar a compartir en mi Facebook, así que las personas que van a ver la grabación en mi canal de YouTube, que es Escuela Internacional Experiencias Transformadoras para tu Alma, vayan compartiendo. Recuerden que todos los martes desde Escuela Internacional ya hace bastante años tenemos hartas actividades, inscríbanse. Hoy día estamos con un gran invitado como siempre y vamos a conversar de la música como terapia. Y mientras tanto me voy a conectar en vivo en mi fanpage, en mis redes, para comenzar este conversatorio. Ahí estamos. Así que bienvenidos a todos los integrantes de la comunidad Escuela Internacional Experiencias Transformadoras para tu Alma. Aquí ya estoy. Los voy a empezar a leer en el teléfono, así que estoy conectada para que si quieren ahí hacerme sus preguntitas. Ahí estamos, estamos ok. Hola, hola, José. Bienvenido, bienvenido, que te estás integrando a través de las redes todos los martes, conversatorios y entrevistas. Daniela Flores, algún por acá, terapeuta transpersonal y periodista. Bienvenido, Milton González, ¿cómo estás? Fernández, un gusto de tenerte otra vez como invitado un martes más acá de entrevistas de conversatorio. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, Dani, y agradecido por esta nueva invitación. Siempre a la hora. Oye, ¿cuántas horas son de diferencia ya en tu país? Una sola hora. Aquí somos una hora más temprana. Fantástico, ¿dónde estás tú? En Maracaibo, Venezuela, por ahora. Aproximadamente una hora, ya quizás voy a estar en Costa Rica. Ah, recién estaba con una consultante que viene, que es de Estados Unidos, que le hago un programa de bienestar emocional que venía llegando de allá. Así que súper bien. Oye, bueno, vayan compartiendo las personas que te están sumando a este conversatorio. Hoy día estamos con mi querido amigo ya, porque lo hemos entrevistado otras veces. Un gusto, siempre es un placer compartir contigo. Y hoy día vamos a hablar de la música, de la música como terapia. Así que me gustaría que nos contaras para que todos aprendamos de ti. Primero que todo, ¿cuándo partes en la música? Sí, bueno, en primer lugar, la música debemos de aclarar de que como terapia tiene muchos, pero muchos años en el planeta. Las antiguas civilizaciones ancestrales que ocuparon el planeta utilizaban la música en ceremonias tribales, en sus tribus. Y también luego, dando un salto muy rápido en el tiempo. En la cultura clásica griega, la música tomó mucha importancia como terapia, porque tú sabes que filosóficamente Grecia era la cultura de la mente sana en cuerpo sano. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Me enseñaban a incorporar. Entonces ellos decían que la madre debía dar a luz un ser robusto, un ser fuerte, un ser sano. Y ellos le aplicaban musicoterapia a las madres, antes de que el bebé naciera, en el vientre materno, el gobierno, el Estado, las quitaba a los esposos, aunque tú no lo creas. O sea, estamos hablando en la época griega, le quitaba a los esposos, las mamás, a los tres o cuatro meses de gestación y las internaban en lo que ahora llamamos centro holístico o spa, como tú lo quieras definir. Entonces, en esos centros se le aplicaba musicoterapia. ¿En qué se basa la musicoterapia? ¿Por qué es importante la musicoterapia? Bueno, vamos a partir, ya hicimos una pequeña anécdota histórica de cuándo comenzó. En serio, en serio comenzó con la cultura griega, pero luego vamos a hablar en el programa de otro momento, hasta llegar a la actualidad. Pero la importancia de la música como terapia es que la música es una emanación de ondas electromagnéticas sonoras, porque tú sabes que hay ondas electromagnéticas visuales, sonoras y de otros tipos. Entonces, ¿cuál es el primer sentido que el ser humano desarrolla en el vientre materno? El oído, el oído se desarrolla a partir de la sexta semana de la estación. Imagínate tú cuántos sonidos comenzamos nosotros, los seres humanos, a percibir a través de nuestro sentido del oído, como son los movimientos digestivos de la madre, el movimiento respiratorio, circulatorio, el hablar de la madre, lo que la madre escucha y percibe del entorno exterior. También el niño o la niña lo va percibiendo. Y es entonces, cuando el niño nace al mundo, cuando llega al mundo exterior, sale del vientre materno, ya él tiene experiencia aproximadamente de unos cinco meses y medio, perdón, de unos seis meses y medio, siete meses de gestación, de sonidos. Entonces, si la madre lo arrulla, le canta cuando está en el vientre materno, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque le está manifestando amor, le está manifestando una energía de tranquilidad, de serenidad, a través de las ondas electromagnéticas sonoras de su música, de su canto. Voy a hacer referencia a varios investigadores que han estado a lo largo de los años en la musicoterapia, sobre todo desde el siglo XX hacia acá. Voy a comenzar diciéndoles, por ejemplo, que un doctor francés, homeópata y experto en musicoterapia, Alfred Tomatis, decía que la música es tan importante para el bebé, tanto en el vientre materno como cuando lo están arrullando, ya recién nacido de Mese, que era tan importante para su estabilidad física, emocional y mental. La música, como lo es la leche materna. Imagínate tú la comparación que hacía este doctor francés, Alfred Tomatis. Luego tenemos un gran investigador vasco, todavía vivo, Ayrto Loroño. Ayrto Loroño, tú sabes que estos nombres vascos son medio enredados. Ayrto Loroño es el director del Instituto de Investigaciones Neurofisiológicas a nivel de la musicoterapia en la Universidad de Bilbao, en España. Y este doctor dice que no hay una mejor manera de sanar, de equilibrar nuestras sondas cerebrales para procesos de aprendizaje. Como aquel psicólogo famoso por todo el mundo, Jan Piaget, que fue el gran psicólogo del aprendizaje, que también utilizó la música en el siglo XX, al comienzo del siglo XX. Bueno, este doctor de Bilbao, Loroño, dice que así como Piaget utilizó, al comienzo del siglo XX, la música como uno de los métodos para favorecer el aprendizaje, ellos en la universidad también lo practican. Y que aumenta la musicoterapia, aumenta la capacidad de percepción en la atención, en la concentración, desarrolla en mayor grado el coeficiente intelectual y quiero aclarar bien lo que es el coeficiente intelectual. No es lo mismo la inteligencia que el coeficiente intelectual, porque el coeficiente intelectual involucra varios aspectos intelectuales, como son memoria, concentración, precisión, seguridad, inteligencia y otras más. Se ha demostrado que todas estas variables que miden el coeficiente intelectual según la universidad de Stanford, que es el famoso método de medición intelectual que tenemos desde 1930 y algo, ¿verdad? Hasta ahora, que comenzó con el famoso psicólogo francés Alfred Binet en conjunción con la Universidad de Estados Unidos de Oxford, de Inglaterra y en Estados Unidos con la universidad, bueno, con varias. Stanford, Chicago, Nueva York, comenzaron a utilizar una combinación del método de Alfred Binet, el francés psicólogo, uno de los discípulos de Freud, conjuntamente con este programa para estudiar cómo la música iba percibiendo, iba desarrollando, estimulando, desde el vientre materno, pasando por la infancia, pasando por la adolescencia y terminando en experimentos a nivel universitario como la Universidad de Bilbao. Entonces, tú me preguntarás, Daniela, ¿cómo es para demostrar científicamente que la música como terapia funciona? Te lo digo de manera muy pedagógica, tú sabes que yo soy profesor jubilado y me encanta enseñar de manera lo más fácil posible. Y a nosotros nos encanta aprender. Estoy aquí anotando algunas preguntas. La manera más fácil de demostrar de que la música funciona científicamente como terapia es a través de los estudios encefalográficos a través de los electroencefalogramas. Con los electroencefalogramas, que son electrodos colocados en diferentes zonas del cerebro, de un aparato que mide las ondas cerebrales, se ha logrado estudiar desde hace muchísimo tiempo, desde los años 40, por allí, 50, de que los estados de sueño, de relajación profunda, como los estados delta y tita, o tita y delta, porque delta es más profundo que tita, ya vamos a hablar de esos estados que maneja la musicoterapia. Esos estudios se comenzaron a realizar con diferentes pacientes, unos sanos y otros pacientes que ya tenían ciertas patologías. Por ejemplo, personas que tuvieran problemas de sueño, insomnio. Se comenzó a estudiar que sometiendo a esos pacientes a determinado tipo de música o género musical o instrumentos musicales, porque una cosa es el género y otra cosa es el instrumento, tú me puedes decir a mí, mira, yo escuché un vals con instrumentos electrónicos. Yo te digo, claro, es posible, porque el vals comenzó con instrumentos acústicos, por supuesto, allá en Europa, en Austria, en Viena, en Francia, pero hoy en día se tocan vals con instrumentos electrónicos. Igual la música clásica, la llamada música clásica, que en verdad es un movimiento de la música, porque no toda la música que nosotros llamamos clásica es clásica. Hay música clásica, romántica, barroca, nacionalismo. distintos tipos. Distintos tipos. Entonces, dependiendo de la música, tú también puedes escuchar una música, por ejemplo, una quinta sinfonía de Beethoven, o de Mozart, o la Oda a la Alegría, la novena sinfonía de Beethoven, la puedes escuchar con música electrónica. Claro. Y sin embargo, con la misma escritura musical, pero con diferentes instrumentos, se logran diferentes efectos. Entonces, hay efectos que son mejores para el cuerpo físico, hay efectos que son mejores para el cuerpo emocional o mental, que es diferente, emoción y coeficiente intelectual. Yo puedo mejorar la parte psicológica como memoria, concentración, abstención, hiperactividad, ese tipo de problemas, incluso pacientes con algunas discapacidades neurofisiológicas como el autismo. El Alzheimer también, que se descubrió hace poco. Vamos a hablar de un punto aparte con el Alzheimer. El álperio. Por ejemplo, el Alzheimer, ahora que lo tocas, porque sé que siempre en las entrevistas que tengo de música, surge esa pregunta sobre Alzheimer. ¿Qué sucede con las personas de Alzheimer? ¿Por qué las personas con Alzheimer recuerdan la música y la letra de una pieza musical? Las recuerdan porque para los estimados seguidores de tu programa tengo que decirles que la memoria musical se almacena en una zona diferente a la memoria del conocimiento tradicional. Es decir, el habla se memoriza en una zona diferente a la música. Y les voy a decir físicamente, aquí y gráficamente, donde se memoriza la música. La música se memoriza desde la siena derecha, desde el comienzo de la siena derecha, es decir, la parte lateral de la frente, hasta la parte superior del oído del oído derecho. Ese lóbulo, esa pequeña franja, allí se ubica en la zona cerebral, ¿verdad? El trópico musical. Trópico se le llama la zona cerebral. Entonces, ¿qué sucede? que a las personas con Alzheimer es una magnífica terapia darle música no solamente escuchada en actitud pasiva, porque ahora vamos rápidamente, porque tengo un programa, un abreboca, un programa que voy a tener en el Congreso Internacional Político del Perú. Sí, coloquemos en contexto a las personas, Milton, ya que dijiste lo del Congreso. Entonces, queremos invitar a todas las personas que están escuchándonos, que nos están viendo, que aún están a tiempo de inscribirse en el cuarto Congreso de Medicina Holística que se realiza en Perú, 30, 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre. Milton González Fernández va como expositor, yo también voy como expositor en Representación de Chile con mi tema que es Bienergética Sanando Tus Emociones. Hoy día de invitado tenemos a Milton donde estamos hablando de la música como terapia. Así que ahí para que todas las personas se vayan inscribiendo. Sí, yo voy a estar el primero de noviembre. Sí, a las 14 horas Perú, es decir, a las 15 horas Nueva York. Para las personas que estén interesadas en este tema en específico, sobre todo las personas que son aficionadas a la música, como los músicos profesionales o los terapeutas holísticos que les interesa este tema. ¿Qué hacen en musicoterapia? Sí, entonces les decía que hay varios tipos de musicoterapia y a los que tienen Alzheimer la que más les va bien es la bailoterapia, es decir, una terapia musical activa porque hay terapia musical pasiva que el paciente sentado cómodamente en un sofá o acostado en una camilla y el terapeuta o el musicoterapeuta le coloca música bien sea ambiental o música con audífono. Hay cierto tipo de música que es preferible utilizarla vía oral directamente en los oídos para que no penetre ningún sonido exterior porque se trabaja con música subliminal y se llama música subliminal porque vamos a dividirlo en los dos vocablos. Vamos a dividirlo en el prefijo sub S-U-V subliminal liminal significa límite y sub por debajo. Entonces una música subliminal es una música que está por debajo de los límites comúnmente audible de la música. Entonces estamos hablando de una frecuencia entre 8 y 12 hertzios. Esa es la música subliminal. Es una música que tú la escuchas que tiene en el fondo otra música yupta puesta o combinaciones de varias músicas de varios ritmos y algunas veces hasta de palabras de ciertos decretos de ciertos mantras que se van mezclando con esa música suave que hace que un estado de relajación profunda que llegamos a onda tita que es una onda cerebral entre 7000 y 4000 miliciclos por segundo a una onda delta profundo de sueño que es de 0 a 4000 miliciclos por segundo que es la típica onda donde duermen los bebés que se pasan el 90% durmiendo entonces un bebé tú le pones música desde el vientre materno y luego le pones música en la cuna y tú lo duermes fácilmente pero no solamente que lo duermes fácilmente sino que le estás provocando en su frecuencia vibratoria un elevado número de ejercicio y se dice según la epigenética que y lo decía el famoso médico norteamericano que ya desapareció eso no sabe David Hawking decía el padre de la epigenética decía que no hay enfermos por debajo de 200 perdón no hay persona sana por debajo de 200 hercios de frecuencia vibratoria entonces si queremos tener salud debemos tener 200 o más hercios de frecuencia vibratoria que es la medición de la electromagnética por cada unidad de segundo entonces que afecta nuestro cuerpo físico emocional y mental y señor y mandan y mandan la onda sonora como que manda un mandato a la célula sí señor y además de eso Daniela también afecta el cuerpo espiritual las personas hay cierto tipo de música que nos conecta con dimensiones superiores a la tercera con cuarta quinta sexta séptima dimensión porque hace que los chakras emocionales a partir del tres cuatro cinco sexto séptimo y los otros más que son doce los principales se eleven a una frecuencia vibratoria que haga conexiones con ondas que están en unos niveles muy inferiores a la tercera dimensión hasta el nivel físico y la persona entra en un estado de equilibrio en donde el sistema nervioso neurovegetativo que está constituido por el sistema nervioso simpático y parasimpático equilibra muy bien lo que llaman las amígdalas cerebrales no las amígdalas de la garganta por favor que evita porque las amígdalas cerebrales cuando están desequilibradas por alguna situación de amenaza de riesgo de miedo de pánico de peligro tienden a absorber demasiada sangre del cerebro y entonces nos desequilibra nos paraliza entonces cuando tenemos música de tipo espiritual tú me dirás ¿cuál es esa música? bueno yo te pongo un ejemplo muy conocido para las personas que nos están escuchando y luego les voy a colocar un ejemplo menos conocido un ejemplo muy conocido es la música gregoriana sí eso te dice el canto gregoriano que siempre sale aparece por ahí el canto gregoriano y cuando hablo de música no solamente me refiero a instrumentos recuerden que la voz es un instrumento musical que también se practica y también tiene su tono y su escala su registro es lo mismo un tenor que un soprano que un barícono que una mesosoprano que un bajo entonces igual que a los instrumentos hay un saxo tenor hay un saxo agudo un saxo soprano igual hay en varios instrumentos cuando uno dice por lo menos la voz tiene una vibración así es la voz tiene una vibración sí porque es la es la capacidad que tiene la voz de determinados registros musicales recuerden que hay siete notas musicales y entonces dos remis pasó así entonces hay diferentes escalas a medida que vamos subiendo de octava vamos subiendo a una escala más aguda donde entra por ejemplo la soprano y la escala más baja la más gruesa son las que cantan por ejemplo los bajos las personas que son tonos bajos entonces en la música gregoriana hay una combinación muy hermosa y muy muy estimulante porque también están los efectos que hace la musicoterapia la musicoterapia tiene muchos efectos puede tener efectos relajantes efectos sedantes efectos estimulantes para la persona que está apática deprimida muy triste muy notálica pero así también podemos tener un efecto relajante o sedante cuando la persona está estresada o está en estado de distrés que es diferente al estrés el distrés estimula los estados de producción de cortisol en exceso y la persona llega a estado de pánico pero el estrés es más controlable y llega a producir en vez de cortisol adrenalina y los estados de estrés no todos los estados de estrés son malos dependiendo del grado por ejemplo claro dice que nos mantienen alerta al grado de estrés porque nos ayudan a mantenernos alerta y solamente llegamos a estar hasta el nivel de miedo no llegamos a la barrera de pánico claro miedo es controlable es más manejable claro si yo te digo si yo te digo a ti daniela tú eres artista si hoy vas a cantar hoy tienes función en el teatro si bueno yo te voy a escuchar yo te voy a ver y resulta que yo soy un gran artista famoso claro bueno no te aseguro que cuando tú vayas al escenario y me ves dentro de la primera fila y tú dirás ahí está ahí está ahí está ese gran tenor te vas a estresar algo de miedo vas a sentir ese coquillo que sienten las personas que están en el escenario que dicen que ese miedo es positivo porque nos mantiene en alerta es un miedo una emoción intrínseca al ser humano claro nos mantiene el instinto como decía Freud el instinto de autoconservación el instinto de autoconservación Milton te quería como un poco aterrizar al tema para la gente que nos está viendo y nos está escuchando ¿cuáles son la recomendación de los grados de Hertz que me dijiste estudianto como para para entrar en contacto con esta con estas frecuencias más espirituales bueno las frecuencias espirituales bueno primero vamos a aclarar una cosa el sonido sí se puede convertir en ruido y al convertirse en ruido es dañino una música escuchada a más de 56 o 60 decibeles de potencia los decibeles me mide la potencia lo que la gente llama popularmente el volumen el volumen de hecho hay una ley en todos los países hay una ley que es un cierto decibel sí señor sí entonces si tú estás en una onda entre 40 decibeles y 56 decibeles o 55 decibeles tú estás en una onda terapéuticamente sana y en esa onda se manejan estas frecuencias espirituales gregorianas pero hay una frecuencia espiritual que es gregorianas que les quiero nombrar a los oyentes y a los seguidores de este programa que es la mantralización por ejemplo las culturas orientales del planeta como son Japón China India el Tibet el Tibet tiene una especialización en lo que es el efecto de mantralizar es decir de producir sonidos sagrados que vibran en determinada frecuencia que hacen originar estados de concentración y estados de elevación espiritual tan grande Daniela que hay personas que cuando entran a un templo tibetano a un templo por ejemplo de la maíz que es la religión oficial del Tibet no toleran esa frecuencia vibratoria y les da fatiga mareo porque la frecuencia es tan alta cuando mantralizan cuando cuando engrupo meditan y pronuncian cierto sonido que está fuerte que altera el sistema circulatorio el ritmo cardíaco por supuesto la respiración la digestión y afecta todo el sistema neuromuscular el sistema esquelético y al principio la persona que se va a someter a este tipo de terapia con mantra tiene que ir poco a poco de mano del terapeuta para que le vaya subiendo la frecuencia porque si se la sube súbitamente puede ocasionar un problema dañino claro va a tener como un mal viaje en el fondo si puede originar una gran presión cerebral un gran dolor de cabeza una gran migraña puede ocasionar incluso una CV hay un famoso médico italiano del siglo XX también ya fallecido lamentablemente bueno no sé si lamentablemente favorablemente no sabemos a esa altura no sabemos ese tema lo tocamos otro día porque yo experimenté la muerte eso lo dejamos para otro día bueno este ese doctor era italiano de nombre Asima Rossiano que él se dedicó como musicoterapeuta a estudiar en el Tíbet por varios años aproximadamente tres años viviendo allá cómo era que los tibetanos hacían su meditación y por qué los tibetanos meditaban tanto y por qué mantralizaban tanto de verdad hacen mantras ellos y él empezó a darse cuenta por allá por mitad del siglo XX de que los tibetanos los mones tibetanos lograban en alto estado de vibración sonora transformar los aspectos de una planta había plantas que cuando comenzaba la meditación estaban las hojas de una manera y a medida que iba avanzando la meditación y la mantralización la meditación iba cambiando eso sucede con la persona y los seres humanos y los animales también y la mascota la música la música como terapia nos va regulando el ritmo circulatorio por ejemplo si tú eres una persona hipertensa y tienes ritmo circulatorio en vez de 70 80 pulsaciones por minuto lo tienes en 100 120 pulsaciones por minuto yo como terapeuta te recomiendo música sedante instrumentos de cuerda música con sonido de la naturaleza por ejemplo canto de pájaro el ruido perdón disculpen el sonido hermoso que realiza el follaje con el viento la vegetación el sonido del bar el sonido que más nos conecta con las emociones es el sonido del agua ¿por qué? porque nosotros venimos de un medio líquido tenemos gran cantidad de líquido además que 75% o 80% líquido igual que el planeta entonces ¿qué sucede? que nuestra naturaleza líquida nos llevó a investigar sobre la musicoterapia y te nombro otro investigador otro médico el famoso japonés Masaru Emoto que estudia las partículas del agua los mensajes del agua el demostró que la estructura no solamente de los seres vivos sino también del agua que se puede considerar un mineral y es ahí ya que tocaste ese punto es ahí porque cuando yo les digo a los consultantes que tengo hombres y mujeres yo les digo uno tiene que hablarse bonito uno tiene que hablarse bonito porque uno le envía esas palabras esa vibración a todo tu cuerpo físico emocional mental a la célula al 80% de agua que tenemos en el cuerpo y ahí hay una respuesta científica de que debemos otorgarnos a nosotros mismos y mismas mensajes bonitos si eso eso modifica el estado electromagnético que llamamos nosotros el campo aurico el ectoplasma tú le colocas como hizo Masaru Emoto le colocas un determinado sonido favorable a una planta y la planta va a tener un mayor crecimiento y más rápido y él la va observando día a día con una planta que la coloca a un sonido estridente por ejemplo un heavy metal claro un género musical de rock heavy metal cuando coloca la planta en heavy metal que es una música que no todo el tiempo es favorable y coloca otra planta con música por ejemplo barroca de Vivaldi a cuatro estaciones él se da cuenta que la planta con las cuatro estaciones crece de manera más bella más armónica más rápida que la música que la planta que está oyendo heavy metal y ahora que aparece una mascota que te ve una mascota pero la cámara por eso me paré generalmente cuando quiere atención me corre yo tengo una cámara externa entonces me tuve que parar a correr la cámara yo tengo que decir a las personas que las mascotas también se favorecen con la música y las mascotas nos avisan cuando una música es favorable o no cuando tú ves un gatito o tú ves un perrito que cuando le coloca determinada música se pone nervioso intranquilo y se va es por seguro que esa música no es favorable porque ella tiene mayor sensibilidad paranormal mucho mayor acústicamente como en su campo electromagnético a través de la piel que es el gran órgano del cual nosotros percibimos en el mundo exterior ese es el órgano más grande la piel entonces con la piel tú te alimentas sonoramente con la música otro médico famoso que investigó mucho además de Ayrton Logroño Asima Rociano Jean Piaget Jung también estudió el efecto de la música aunque ustedes no lo crean lo conocemos por los arquetipos pero también estudió la música y hay un gran escritor y músico que se hizo célebre en los años 80 con un libro que escribió llamado El Efecto Mozart un músico norteamericano pero que pasó la última etapa de su vida y falleció en Europa en Francia Dan Campbell Dan Campbell el autor del efecto Mozart demostró imagínate tú este efecto sedante que escuchar música de Mozart por media hora todos los días en una unidad de cuidado intensivo en el hospital de Baltimore en Estados Unidos equivalía equivalía oye bien equivalía 30 minutos de música de Mozart a 10 miligramos de value el famoso psicotrópico sedante value eso es universal así que tú te imaginas el efecto que tiene determinadas canciones como sonata para el piano en re mayor de Mozart pero Milton es la frecuencia de la vibración el efecto que hace ¿cierto? bueno hay varias condicionadas está el ritmo ya es que eso quería el ritmo está el volumen volumen ok está el tono no es lo mismo que yo lo haga en un tono bajo en un tono alto por ejemplo si yo te mantralizo un determinado sonido para un chakra porque cada chakra tiene diferentes mantras que lo equilibran por ejemplo vamos a poner el ejemplo del chakra base del chakra raíz que es el mantra es la en musicoterapia se maneja los mantras cuando se va a equilibrar una persona en una camilla por ejemplo entonces tú tienes acostado un paciente y tú vas a equilibrarle chakra por chakra tú comienzas por el uno y comienzas la y lo dejas vibrar entonces cuando ese sonido va penetrando en el oído del consultante o del paciente va equilibrando su chakra luego va al segundo chakra con y así sucesivamente hasta llegar al silencio que es el séptimo chakra el chajarrara el chajarrara espiritual ok entonces el famoso sexto chakra el tercer ojo si vas a desarrollar el conocimiento la atención la concentración la telepatía el tercer ojo produce el famoso mantra más conocido de todos que la gente le dice on pero realmente no es on es a u y varias m es aum aum entonces cuando vas tú pronunciando eso varias veces varias veces mira entra en un estado de plenitud y se cierra los ojos mucho mejor porque te concentras más en tu ser interno entonces la musicoterapia te va a hacer mayor efecto la musicoterapia también funciona a nivel de las escuelas cuando tú tienes por ejemplo unos niños hiperactivos en nivel de tres años a cinco años nivel de preescolar y tú quieres con mucha energía tienes mucha energía y tú quieres como maestra reducir la energía o controlar un poco ese salón esa aula que tienes hiperactiva y tú dices bueno vamos a ponerle música de cuna y tú agarras una pieza musical de un famoso compositor norteamericano del siglo XX que se especializó en música de cuna que fue Aaron Copland y Aaron Copland este fue el creador de una pieza que se hizo famosa después en rock fíjate se hizo más famosa en rock que en la versión original que fue fanfarria para un hombre común con el grupo Emerson Lake and Palmer una trilogía de rock progresivo de los años 70 inglesa entonces esa música te eleva a onda alfa pero controlada porque el niño cuando está hiperactivo está en onda beta puede ser beta baja beta media beta alta o gana eso lo explicaremos en el congreso en la exposición ya completa formal del congreso internacional ahí vamos a profundizar oye Milton regálanos un ratito de música antes de terminar te parece con mucho gusto gracias le voy a regalar una pieza de mi autoría que se llama rock pandemia que la hice para satirizar y reírme de la pandemia no se puede nombrar porque cierran el canal sí aquí voy con con unos pequeños acuerdos de la próxima vamos a ver Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Oye, gracias Milton. Siempre una maravilla compartir un ratito contigo, lo que sea contigo, porque tienes una gran trayectoria, un gran conocimiento, y para mí siempre es un agrado y quedo corta entrevistarte. Así que vamos a seguir reuniéndonos. Volvemos a repetir, estamos a tiempo, están a tiempo de integrarse en el Congreso Mundial de Medicina Holística. Milton va el día primero de noviembre, yo voy a estar el 30 a las 3 de la tarde del Perú. Es 30, 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre, somos más de 44 ponentes de 20 países. Yo estoy en Chile entrevistando a Milton desde este minuto, él está en Venezuela, estamos conversando de la música como terapia, así que esta entrevista va a quedar en mi canal de YouTube. Los invito, como siempre, a revisar las actividades que tengo, los beneficios que ya están activos, y lo más importante, que nos acompañe el día del Congreso, ¿no es cierto, Milton? Así es, los invito a participar en ese Congreso, ya por ahí va a empezar a circular mi video personal, que lo estoy preparando. Sí, para el Congreso, para el Congreso, súper. Milton, para que vaya cerrando ahí, lo último que nos quieras comunicar a las personas que están viéndote y escuchándonos. Bueno, les recomiendo que todas las noches hagan un hábito, en lo posible, de colocarse un audífono con música relajante, antes de quedarse dormido. Si se quedan dormidos, mejor. ¿Alguna onda en específico? No, música en el New Wave. Ya. Un hénero en específico en el New Wave. Que tenga sonidos de agua, para que puedan relajarse mejor. Eso le va a inducir a un estado tita y delta de relajación profunda, y un sueño muy reparador. Escuchen música todos los días, antes de dormirse. Se lo recomienda a una persona con muchos años en este ambiente, y que lo he comprobado. Lo he comprobado. Gracias, Milton. Gracias, gracias. Disculpa. Que después tocaremos una experiencia que yo tuve hace poco, de salud directa, que solucioné, en parte, con la musicoterapia. Pero eso lo tocaremos en los próximos programas que tú tengas. No, te voy a invitar, de todas maneras, porque como siempre digo, es un gusto para mí entrevistarte, porque tienes gran trayectoria, experiencia. Me encantó, por ejemplo, el reloj biológico, que hablamos en un momento, que sí yo te conocí. Así que vamos a seguir haciendo las entrevistas post-congreso, de todas maneras, de otras temáticas. Así que un gusto, un gusto para mí estar compartiendo con todos ustedes, desde Escuela Internacional Experiencias Transformadoras para su Alma, visita el sitio web www.danielafloreasboom.cl, desde Chile. Así que todos los martes estoy con distintas actividades que van en beneficio del ser y del desarrollo humano integral. Que estén bien. Buenas jornadas. Bye. Un besito grande. Chao, chao.